A continuación tenemos más información y es que se ha dado a conocer de un fuerte accidente de tránsito que deja a una persona fallecida. Aparentemente un autobús escolar pudo haber sido el causante de este percance. Pero es mi compañero periodista Alfredo Mendoza quien nos tiene ya la ampliación informativa. Adelante Alfredo. Así es, gracias y buenos días amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarle la mañana de este martes. Tenemos actualización informativa referente a un accidente de tránsito. En este caso una mujer ha perdido la vida luego de ser atropellada por un vehículo de transporte pesado. Aparentemente se trata de un autobús vecino del sector. Estamos ubicados pues muy cercanos al mercado de Santa Luisa en la zona 6 del municipio de Chinautla. Dan aviso a los cuerpos de socorro de inmediato oficiales del cuerpo de bomberos voluntarios asisten a esta emergencia. Me acompaña el portavoz de esta institución, el oficial Hans Lemus, para que nos pueda brindar más detalles oficial. Muy buen día. Buenos días unidades de bomberos voluntarios. Fueron movilizadas a la primera calle y avenida Ramiro Galvez a un costado del conocido mercado Santa Luisa en zona 6 de Chinautla. Donde se informaba de una mujer atropellada. Al llegar bomberos y paramédicos evalúan a Estela Hernández Vázquez de 64 años. Quien ya no presentaba signos vitales y aparentemente la muerte fue causada, ocasionada por un trauma de cráneo. Muchas gracias oficial, leemos importante esta información. Justo nos hemos trasladado para esta escena. Vemos al fondo donde se encuentra el cuerpo de esta mujer de 64 años fallecida. Hemos investigado un poco más respecto a la identidad de esta persona. De acuerdo a lo que han manifestado sus propios familiares, ella se dedicaba a tareas de reciclaje. Justo se encontraba recolectando algún tipo de desecho acá en este lugar, a un costado del mercado de Santa Luisa. Cuando, por razones que aún se desconocen, un autobús escolar aparentemente la arrodió, causándole un trauma de cráneo severo. Pero, posteriormente, oficiales del Cuerpo de Bomberos Voluntarios se acercan al lugar y constatan que la persona ya no cuenta con signos vitales. Algo que llama la atención acá es que muchas personas pudieron observar al autobús amarillo, aparentemente, que fue el responsable de haber acabado con la vida de esta persona a causa de este accidente. Hay cámaras incluso de videovigilancia en el sector que pudieran, mejor dicho, colaborar con la investigación. En este caso, hacia el ente investigador del Ministerio Público, quienes tendrán la tarea de lucidar a ciencia cierta que es lo que acá ha ocurrido. Una situación bastante lamentable. Una señora conocida acá en el sector por sus labores de reciclaje diariamente acá a un costado del mercado de Santa Luisa, en Chinautla. Sin embargo, este infortunio que lamentablemente acaba con su vida esta mañana de martes. Ya Policía Nacional Civil está tras el rastro de esta pista que se tiene acá en el lugar. En este caso, el presunto responsable conductor de un autobús escolar. Se desconoce si el autobús ya iba cargado con algunos escolares. Sin embargo, está a la expectativa de dilucidar qué fue lo que acá ocurrió. Es parte de la información que tengo junto a mi compañero Luis Raimundo. Más adelante tendremos un nuevo reporte informativo respecto a la actualización de esta situación y otras coberturas que se vayan generando en el transcurso de la jornada de este martes. Por esta información, regreso a Estudio Central. Muy buenos días. Buenos días, Alfredo Mendoza. Gracias por esta información que ya nos trasladas. Y recuerde, amigo televidente, es importante al salir a la vía pública, tener todas las precauciones. Es lamentable, de verdad, que a esta hora ya se registren varias situaciones en donde se han perdido vidas humanas. Acá vemos la unidad de los bomberos quienes acuden al lugar. Nada pudieron hacer. También vea, van a ser importantes las imágenes que provean las cámaras de videovigilancia ubicadas en el sector para así poder determinar las responsabilidades tras el fallecimiento de esta mujer de aproximadamente 64 años. Una situación lamentable. Y recuerde, siendo las 7 de la mañana con 3 minutos, nosotros estamos monitoreando para trasladarle a usted toda la información que se vaya generando a lo largo de este inicio de jornada.